Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. En este vídeo vamos a ver cómo funciona un poquito más a fondo el tema de Videotube, que me lo habéis preguntado por comentarios. Vamos a irnos al navegador, lo tengo estado en local para que veáis, bueno, he añadido unos cuantos vídeos, vamos a irnos al panel de administración y vamos a irnos, en este caso primero nos vamos a ir a las páginas como bien veremos ahora tenemos distintas opciones para poder crear distintas páginas ya predefinidas o prediseñadas para poner nuestros vídeos como bien tenemos, es el primordial por así decirlo, es decir, el objeto en este caso o el plugin el elemento que vamos a utilizar se llama Page Builder, en este caso vamos a, lo que ya te traducido a español es página de construcción o construir página si vamos a las opciones, veremos que tenemos la opción de título, si queremos poner un icono el tipo de post, en este caso es vídeo, también podemos poner post en caso de que tengamos post luego el tipo, tenemos WIGEP y tenemos MAIN CONTENT si ponemos MAIN CONTENT se nos quitan las dos opciones de carrusel y autoplay vamos a probar con MAIN CONTENT para que veáis la diferencia vamos a darle a guardar y vamos a darle a actualizar actualizamos nuestra página y como veis ya no sale la forma de carrusel sino que salen todos los vídeos dentro de la misma categoría que nosotros hemos dado en el vídeo de acuerdo, en cambio si nosotros cambiamos, en las opciones cambiamos y ponemos el tipo WIGEP tenemos la opción de carrusel y la opción de autoplay carrusel no quiere decir que es un slider que se mueva automáticamente aquí digamos que funciona más o menos, está basado como YouTube en las listas de reproducciones pero no se mueven automáticamente de acuerdo, lo que si tenemos aquí bueno aparte de la opción de poner los posts que queremos mostrar en este caso los vídeos que queremos mostrar las categorías que queremos seleccionar que aparezcan en esta parte que estamos creando en esta página que estamos creando los video tabs en este caso pues sobre todo serviría para el tema el tema de SEO y por último tenemos aquí ordenar perdón, ordenar descendentemente o ascendentemente, es decir del primero para arriba o del último para abajo de acuerdo, es las opciones que tenemos si le damos modo ascendente y damos guardar vamos a darle actualizar actualizamos nuestro sitio y vemos como tenemos del primero hasta el último que hemos añadido pero no se pasan automáticamente vale, eso tenerlo en cuenta en caso dependiendo del tipo de página que quieres hacer si es cierto que una de las opciones que hay y que también me parece bastante bien es tener digamos el comienzo o tener tres o cuatro videos en la portada y crear una nueva página en el menú de acuerdo, crear una nueva página pero con una disposición distinta vamos a verlo vamos en nuestra backend editor y como bien tenemos aquí distintos tipos de ejemplos que podemos seguir en este caso voy a utilizar la última como ya he dicho podemos utilizarla para trabajar de esa manera bien si bien veis el elemento que estamos utilizando es Space Builder a fin de cuentas el plugin es el mismo que vamos a utilizar vale, pero de forma para toda la página en este caso va a ser un main content y vamos a elegir únicamente la categoría de Ionet que es la que tenemos aquí puesta como ejemplo vamos a darle a actualizar y vamos a ver la vista previa de los cambios bien, como bien veis es una página completa vale, con un tamaño de video mucho más pequeño vale, podemos ampliarlo podemos hacer que haya también sidebar podemos ponerlo aquí como videotutoriales o cursos o dependiendo de la temática que tengáis de acuerdo, podéis utilizarla sin ningún problema y de una manera muy sencilla una de las cosas que tiene este plugin que me gusta es el tema de las miniaturas he probado varios plugins de videos pero te vuelves loco porque por un lado va el video pero por otro lado tienes que coger la miniatura lo que es la url de la miniatura entonces claro es una locura porque tienes que coger siempre dos enlaces que uno es el video y otro es la miniatura y la miniatura como la encuentras entonces este tema tiene una función que me gusta bastante que es el video Thumb Night en este caso las miniaturas video de las miniaturas vale, si nos vamos a más opciones vamos a ver que tenemos dos opciones escanear los los posts o limpiar miniaturas de video en este caso si le damos a escanear si nosotros metemos aquí videos sin miniatura ninguna solo el enlace de youtube, de vimeo, de lo que queramos pero no metemos miniatura nos vemos aquí vamos a escanearlo y automáticamente va a escanear todos los videos que nosotros tengamos dentro de nuestra página vale, como vimeo ya nos ha encontrado que tenemos nueve vamos a escanear y en caso y en caso de que encuentre una nueva miniatura que no esté puesta en la página es decir, imaginaos que por ejemplo el último video cual es vale, el video que hay en el sexto video no tiene miniatura vale, pues en este caso aquí uno de estos de los nueve escaneados te pondrá nueva miniatura y en este caso sería uno vale, si vosotros metéis 5, 6, 10 videos los videos que sean y no ponéis miniatura os venís aquí, hacéis un escaneo y automáticamente os pondrá también os pondrá al mismo tiempo las miniaturas que existen o las imágenes generadas que existen de acuerdo como bien veis es una forma sencilla de trabajar con esta plantilla y bueno, si os habéis metido y imaginado ahora mismo no hay nada he quitado la plantilla con la que estaba trabajando de esta plantilla, video tube voy a enfocarlo de otra manera voy a enfocarlo de la manera tipo blog creo que va a ser mucho mejor sobre todo más intuitivo para vosotros de una manera más amplia creo que podemos llegar a algo más y sobre todo que vosotros también podéis comentar de una manera más sencilla y tener una estructura mucho más cómoda y amigable que con esta plantilla para lo que estoy haciendo yo no quiero decir que para lo que vosotros hagáis no valga pero digo de mi manera espero tenerla pronto también y empezar a trabajar con ella que os guste que trabajéis con ella que os sentéis cómodos y bueno, pues espero también que os haya gustado el periodo tutorial de cómo manejar la plantilla de video tube cualquier usita dejar un comentario en el video y os responderé o haré un nuevo video como por ejemplo hecho ahora que creo que ha sido mucho más visual y más rápido que tener que estar aumentándolo en un comentario así que nada amigos espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente video tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!